Ya comienza a amanecer Ya se ve la catedral Dice hola al carmaño A la plaza del Fontán El calanto vigiló Por la noche a la ciudad Y el aramo despertó Con su gran mando y pleno Es que en su campo abriedor Nuestra querida ciudad Es el corazón de Asturias Y también su capital El campo de San Francisco Plaza de la Catedral La noche ya se acabó La ciudad comienza a andar Es un sueño de verdad Por sus dañes pasear Un suspiro de emoción Un camino sin final Viene oviedo el sol aquí Un pasero sin igual Este es un canto abriedor Nuestra querida ciudad Es el corazón de Asturias Y también su capital El campo de San Francisco Plaza de la Catedral ¡Gracias!